Comenzamos la grabación. Grabando. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Les voy a pedir que para el registro audiovisual se identifiquen. Primero la actora, la señora Flavia Melisa Leizamón, si puede ser. Diciendo su nombre completo y acompañando su DNI a la cámara, por favor. Se me congeló la imagen. Pero usted no me ve a mí, ¿verdad? No, doctor. Tiene la cámara amputándose el suelo. Melisa Leizamón, se le cortó la comunicación, Víctor. Doctora Sadi, ¿se puede identificar usted? Así ahorramos tiempo y cuando se recupere la conexión lo haremos con la actora. Sí, doctora Silvana Sadi, letrada patrocinante de la parte actora, Flavia Melisa Leizamón. Perfecto. ¿Se ve? Tomo 48, folio 125. Señora Leizamón, ¿se podría identificar para la cámara? Ahora sí que volvió a tener señal. Dígame su nombre completo, así quedan al registro, por favor. Sí, Flavia Melisa Leizamón. Bien, gracias. Bueno, nos falta el doctor del gobierno cuando pueda prender la cámara, pero ya demos ingreso a los testigos y después lo identificamos, sino al final de la audiencia, así podemos continuar. Espera un segundo, no den ingreso porque me tengo que presentar y hablar unas cosas con el frente. Buenos días a todos y a todas. Buen día, doctor. Bueno, primero vamos a ver los datos del expediente para el registro audiovisual. Hoy es 4 de julio de 2022. Estamos en una audiencia de testigos. El expediente Leizamón, Flavia Melisa, contra GSEBA sobre empleo público, número de referencia 73867-2018, Secretaría 29. Yo soy Víctor Radolfo Trionfetti, el juez a cargo de 15 contra el socio administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que quería hablar antes de que ingresaran a los testigos es, bueno, usted presentó un pliego, doctora. Usted sabe que las preguntas las hace el juzgado y yo obviamente tengo luego que respetar las preguntas propuestas en tanto sean conducentes. En principio veo que todas son conducentes salvo las 7 y la 8, que son por las 7, que es ajena a la testimonial, así que la voy a insistir. Perfecto, doctor. El resto va a ir todo de manera, no sé si usted ha estado en otras minas, las preguntas son fluidas, en realidad dejo que el testigo hable y lo voy orientando para que vaya contando, digamos. el tema de qué tareas se hacían, etcétera, etcétera. Bueno, así que, dicho esto, vamos para adelante entonces. Bueno, le doy ingreso al primer testigo. Dale, dale, dale. Señor Daniel Borchese, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí, si puede encender la cámara. Sí, estoy tratando, pero no. A ver, esperá. Ahí va, a ver. Ahí está, listo. Perfecto. Ahí está. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, para el registro audiovisual, detrado del gobierno, después identificamos, ¿sí?, cuando termine la declaración decimonial del testigo. Daniel Borchese, le voy a pedir para el registro audiovisual que se identifique y nos acompañe el DNI a la cámara, y después le voy a hacer unas preguntas preliminares. ¿Ahí lo ves bien? No, pero dígame su nombre completo, igual para el registro, y después vemos su número de documento. No se preocupe. Bueno, mi nombre es Daniel Eduardo Borchese. Bien, su número de DNI. 17-212-415. Perfecto. A ver, ahí justo me está tapando su nombre con el dedo. Perfecto. Ahí está. Ahí, 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 muchas gracias. Bueno, señor Borchese, le voy a preguntar, voy a hacer una serie de preguntas preliminares. Primero le voy a aclarar que usted va a prestar declaración en el expediente Ley Zamón Flavia Melisa contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre empleo público. El número del mismo es 73.867 del 2018. Mi nombre es Arran Pablo Somoza, soy el secretario del juzgado. Lo que le quiero preguntar es su nombre completo, que ya me lo dijo. Su edad, su estado civil, profesión y domicilio. Dale, 57 años, licenciado de administración, domicilio, Jovellano, 595, cuarto 8, Barracas, capital. No sé, ¿qué más? Su estado civil. Soltero. Bien, usted recuerda que le acabo de leer la caráctera del expediente. ¿Es pariente por consignidad o afinidad a algunas partes? No, no, compañero de trabajo. Bien, ¿tiene interés directo o indirecto en el pleito? No, no, testigo. ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? No, colega, compañero de trabajo. Bueno, y la última pregunta es si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o tiene algún otro género de relación que ellos. Si puede esclayarse un poco más de los compañeros de trabajo de aquí donde trabajan. No, no, deuda no tengo con Flavia. Me dijo si podía ser testigo porque éramos compañeros de trabajo en ese momento, allá en el 2018. Trabajábamos juntos en control fiscal de grandes contribuyentes. Y, no sé, nada más. Bueno, no sé, pero está bien. Ahora el doctor Víctor Rodolfo Tronfetti va a continuar con el interrogatorio. Muchas gracias, señor Borgesi. Me doy los buenos días, señor. ¿Cómo le va? Yo soy el juez. Primero, por favor, vamos a dar ingreso formal a la audiencia, al letrado de la parte de la actora, a la demandada, digo, porque llega a intervenir, quiero que esté registrado. No, no, no. Sí, decime. Dígame, perdón. No, no. Primero le voy a dar registro al letrado de la parte demandada. Así que espera un segundito. ¿Tenés que registrarlo vos, Hernán? Está con el micrófono abierto, pero no nos está diciendo su nombre para el registro ni acompañando la credencial. Está esperando que lo hiciera. Hola. Doctor, ¿qué tal? ¿Nos podría decir su nombre para que quiera el registro, doctor? Pedro Luis Nievas. Bien, su tomo es 69 y su folio 603, doctor. 683. 683. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, señor Borgesi, ¿me escucha bien usted? Sí, yo lo escucho bien. Ustedes lo escucharon. Bueno, cuénteme, usted ya anticipó un poco que conoce a la actora, del trabajo, todo. Usted, desde, usted, ¿dónde trabajaba que la conoció a la actora? A la señora de Leguizamón. No, bueno, yo trabajo en la JIP, en la Dirección General de Rentas, hace varios años. Entré contratado en el 96, entramos por concurso, en concurso público de profesionales. El puesto era analista, analista de gestión, allá por 2011. En mi caso personal, dio el concurso en el 2010, no pude entrar, volví a repetir, entré en el 2011. El primero no había... Correctamente, usted la conoce a la actora de la JIP, de su trabajo, digamos. Sí, sí, bueno. Bien. ¿Usted trabajó junto con la actora en algún momento? O sea, con presencia física, digo, cerca. Sí, perfecto. Yo ingreso en planta en el 2011, me cambian de sector a control fiscal de grandes contribuyentes, y trabajo con ella ahí, en control fiscal de grandes contribuyentes. ¿Actualmente usted trabaja con la actora? El año 2015 era, del 2015 al 2017, así. El tema de la carrera administrativa fue alrededor del 2018. ¿Usted actualmente trabaja con la actora? No. No, no. Trabajamos en departamentos distintos. ¿Hasta cuándo trabajó con la actora? Sí, fueron aproximadamente dos años. Bien. ¿Me puede decir qué años? Creo que fue un poquito antes de todo este inicio de la carrera administrativa, digamos, 2015 al 2018, más o menos. Bien. ¿Y usted sabe qué tareas hacía a julio del 2018 la actora? Sí, estábamos trabajando a cuatro o cinco metros, ella analizaba expedientes, en ese momento físicos, empezaron los expedientes electrónicos, bueno, analizando cuentas corrientes consolidadas, así balance, que se comparaba con el monto imponible que presentaban los contribuyentes en las declaraciones juradas, y ahí se sacaban diferencias, se hacían reintegros, algunos oficios judiciales, básicamente era ese el trabajo. ¿Todo eso lo hacía la actora? Sí, Flavia le dice a vos. ¿La actora tenía, estaba, digamos, como apoyo de alguien o tenía autonomía en su trabajo? No, trabajaba independiente, tenía una jefa de sección, creo que Mónica Romero era, pero trabajaba independiente con los expedientes que le daban. Perfecto, o sea, en eso se manejaba en forma autónoma, para hacer los análisis que usted dijo. Claro, le daba los expedientes, los analizaba y hacía un informe del análisis de cuenta corriente, bueno, lo que le conté más o menos, y lo enviaba a otro sector o a la firma de su jefa. ¿Sabes cómo era el volumen de trabajo que tenía la actora? ¿Qué cantidad de expedientes manejaba? No, no sé, eso lo manejaba con la jefa, pero aproximadamente, no sé, cuatro o cinco expedientes por día. Bien, usted sabe si la actora tenía, perdón. Eso lo manejaba con la jefa, podía ser un expediente de volumen grande o dos o tres expedientes chicos que iban al archivo, no, mucho, no sé cómo era el trabajo, lo manejaba con la jefa de sección. Bueno, usted sabe si la actora, de manera autónoma, en su trabajo, obviamente, investigaba y evaluaba el nivel de cumplimiento fiscal de los contribuyentes en los expedientes a su cargo? Sí, sí, el trabajo más o menos es revisar las declaraciones juradas que traía el contribuyente a través de las cuentas corrientes consolidadas, si los montos imponibles de las declaraciones juradas coincidían con esas cuentas corrientes y, bueno, elevar un informe desautivo de una carilla, dos carillas, y elevárselo a la jefa para que dé el ok y mandarlo a otro sector. Bien. ¿Esa tenía posibilidad de elaborar o actualizar el padrón de contribuyentes para cada impuesto? Sí, creo, sí, 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 hacía, se manejaba también el padrón de contribuyentes. Sí, 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 sí. Según el volumen, pasaba a otro sector, creo que CIRCREP también, un sistema, CIRCREP, sistema de créditos bancarios, donde se le decía al contribuyente de pagar más o menos, se ha aumentado, bajaba la alícuota, pero sí, había un análisis del padrón de contribuyentes. Bien, ahora, por mi parte creo que es la última, solamente le pido que me ratifique si todo esto lo sabe por haber trabajado junto con la actora. ¿Me repite la pregunta? Si todo esto que me contó lo sabe por haber trabajado junto con la actora. Si trabajé junto con ellas, sí, en el mismo sector. No, sí, si todo esto lo que me contó lo sabe o lo conoce por haber trabajado junto con la actora. Sí, sí, trabajé con ellas, sí, sí. Bien. Todo esto era trato diario con esto. Ah, bien, esto es lo que quería saber. Bueno, doctora Sade, yo no tengo más preguntas, ¿se quiere hacer alguna? Ninguna, doctor, gracias. Bueno, doctor, no me acuerdo su nombre, Motoplay, le diría. Ni Ibas, ni Ibas. Va a ser, Ibas, perdón, ¿va a ser preguntas? No, no tengo preguntas. Ok, bueno, señor Borcesi, le agradezco la comparecencia, le doy los buenos días. Bueno, gracias, buenos días. Hasta luego. Buen día, buen día, gracias. Me quedo... No, 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 le agradecemos su presencia, ya lo despedimos. Lo liberamos de la audiencia. ¿Me desconecto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias, que tengan un buen día. Igualmente. Buen día. Bueno, Gise, cuando lo tenemos a Granada... Ahí se está uniendo... Ya nos va a aparecer, gracias. Granada no es granda, ¿no? Granda, granda. Granda, disculpa. No, no, con la duda. Buen día, estamos en el documento. Señor Granda, tiene apagada la cámara, ahora le damos bien el ingreso. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Buen día. Perfecto, 22,589,920. Muchísimas gracias. Bueno, le comento, señor Granda, usted va a prestar declaración en el expediente caraturado de Guizamón Flavia Melisa contra gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre empleo público. El número de referencia del expediente es 73.867 del 2018. Perfecto. Bueno. Primero le voy a preguntar para que quede en el registro que nos diga su nombre completo, su edad. Hernán Darío Granda, 50 años. Estado civil, profesión y domicilio. Divorciado, contador público, licenciado en administración empresa, docente de la UBA. Domicilio Baracay 685, tercer piso de Capital Federal, barrio Caballito. ¿Es pariente de alguna de las partes? No. ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? No, soy empleado del gobierno de la ciudad, nada más. Bueno, ¿es amigo íntimo o enemigo? ¿Cómo? Si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. No. Bueno, nos dijo que era trabajar en el gobierno de la ciudad. ¿Usted es dependiente, acreedor, deudor de algunos de los dirigentes o tiene algún otro género de relación con ellos? No. Solo, 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 trabajo en relación con el dependiente de la gobierno de la ciudad. Perfecto. Bueno, ahora el doctor Víctor Tronfetti va a continuar con el interrogatorio. Yo le agradezco. Vale, gracias. Buenos días, señor Granda. Gracias por comparecer. No, gracias a usted. Bueno, le vamos a hacer algunas preguntas a usted. ¿Desde cuándo trabaja para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Desde el año de febrero del año 2011. Entré por concurso público antecedente, como profesional. ¿A qué dependencia? Entré directamente a control fiscal. ¿En la JIP? A la dirección general de rentas y a la dirección general de control fiscal. Bien. ¿Conoce a la señora Leís Amor, entonces? Claro, trabajamos juntos en el mismo sector. ¿Continúan trabajando juntos en la actualidad? No, en este momento estamos en sectores diferentes. Bueno, para julio de 2018, ¿trabajaban juntos? En esa época, en el 2018, sí, puede ser que todavía estábamos trabajando juntos. ¿Hasta cuándo, aproximadamente? ¿Hasta cuándo trabajaron juntos? ¿Hasta cuándo trabajaron juntos? Ella entró en diciembre del 2013, en el 2015, pasó más o menos a control fiscal, donde se trataba del 2011, y habíamos trabajado tres años juntos, cuatro años juntos. Bien. Bueno, ¿me puede contar usted qué tareas hacía la actora? Sí, hacía la misma que hacía yo. Trabajamos, como le vuelvo a repetir, en el Departamento de Control Fiscal, analizando expedientes. ¿Qué significa analizar expedientes? Analizar expedientes es que vinieran reclamos, tanto de reintegro, de verificar lo disponible, devoluciones, contestación de oficios. Todos usando, obviamente, el sistema de gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llamado GIP, Sistema de Integración Tributaria. Y, bueno, desde nuestro análisis, dependía que un reintegro prosperara o no, que una devolución prosperara o no, que un monto pasara a mandatario o no. Todas tareas de análisis específicas como profesionales, por lo cual, si no concursamos. Bien, en esa tarea que usted acaba de describir ahora, ¿ustedes contaban con autonomía? ¿A qué se refiere específicamente cuando habla de autonomía? Claro, si ustedes, para tomar cualquier decisión respecto de si, por ejemplo, imponían un cargo fiscal o detectaban algún problema y hacían un informe, previamente tenían que consultar cada paso que daban o simplemente realizaban su tarea y la elevaban. Nosotros teníamos las herramientas suficientes, tanto primero técnicas como las herramientas que nos proveía el gobierno de la Ciudad para hacer el análisis completo, después preparar nosotros con autonomía del informe, obviamente, bajo ciertos parámetros que nos habían dado como modelos, y después llevábamos el informe a nuestro superior para que lo firmara, obviamente. Clarísimo. Bueno, ¿y ustedes también realizaban cruces de datos para evaluar, digamos, la información fiscal? Aparte de la base de datos propia del gobierno de la ciudad, que lo repito, presentamos aquí, hacíamos cruces con las bases imponibles de AFIP, para ver quiénes se estuvieran evadiendo bases imponibles o informando el ingreso bruto, bases imponibles inferiores a la que habían informado en la base de INV. Bueno, ¿todo eso, digamos, en fin, para generar, digamos, un análisis de los expedientes? Claro, lo usábamos, claro, porque tenemos que hacer cruces específicos para determinar evasión, aparte que para, usted imagínese, que ante un pedido de reintegro, el procedimiento de la casa, dice que este expediente tiene que pasar por todos los departamentos a ver si tiene algún tipo de deuda o conducta. O sea, que no solo venían a preguntarnos expedientes que se habían iniciado por ingresos brutos, sino que venían expedientes de otro tipo de impuestos que nos preguntaban a nosotros el comportamiento del contribuyente como tal dentro del impuesto de ingresos brutos. Y para ello teníamos que hacer toda esa revisión. Bien, en el caso, usted, perdón, ¿usted tenía la posibilidad de actualizar los datos de los agentes de recaudación o contribuyentes en el marco de su trabajo? Claro, teníamos que, hay un departamento específico de agentes de recaudación dentro de la casa. Entonces, cuando teníamos que emitir informes sobre las retenciones y protecciones, mandábamos el expediente a la gente de retención y protección, ellos hacían el análisis y nos devolvían el expediente indicándoles si las retenciones y protecciones eran las que había tomado y eran las que correspondían. Solamente una duda. Cuando usted habla de la casa, se refiere a la Jeep, ¿no? Siempre a la Jeep le estoy hablando. Perfecto. No, está bien, está bien por la duda. Bueno, yo no tengo más preguntas, doctora Sadi. Doctor, si usted me lo permite, me gustaría saber en qué puesto está encasillado el testigo. Yo soy analista avanzado. Gracias, doctor, nada más. Bien, ¿desde cuándo está encasillado en ese puesto? Desde el principio, me encasillaron bien, jugué la suerte. En principio, ¿me puede decir la fecha? ¿Qué año? Yo entré concursado como analista contable, especializado, así que me calificaron como correspondía. Tuve esa suerte. ¿En qué año? Cuando empezó la carrera. Pero el año. El año, señor. Y no sé cuándo fue, cuando empezó la carrera. En el 2017 se empezó a aplicar la carrera. Bien. O sea, a partir de julio... Yo entré en febrero del 2017, con el concurso 2010. Perfecto. Y usted lo... Y hubo otra carrera. No, no, está bien. El encuadramiento fue cuando se reformuló la carrera administrativa, entonces. Exactamente. Bueno, está bien. Eso para saber. Bien, eso lo sé yo. Cuando entré en la carrera anterior, entré con la letra P de profesional. Está bien, sí, pero estamos discutiendo la nueva carrera. Bueno, gracias. Doctor, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? No, no tengo preguntas, doctor. Bueno, entonces, señor Grande, le agradezco su comparecencia. Muy amable por haber comparecido. Lo saludo. Bueno, también saludo a los letrados, letrada. Y damos por concluida la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día. Buen día.